Ya sabemos cuándo es contigo, y solo hay que estudiar la derivabilidad, o sea que si esto hay que escribir aquí, b por 3, se me quedaría 10. Esto ya lo puedo borrar. Voy a poner aquí la derivada, con esto sustituyendo. Me quedo, menos 6, menos 6, si hay que es menos igual que 1. Menos 6 no menos 3. R vale 2, vale 3, menos 6 es menos 3, y abajo me quedan los mismos. Entonces, tengo que estudiar, ojo cuidado, el crecimiento y el de crecimiento, en dos trozos, del 2 para acá, y del 2 para acá. Y del 2 para acá, menos 6 es menos 3 igual a 0. De aquí sale que X y E costaba X. Menos 0,5. Entonces, te queda aquí al menos 0,5. Pero, ¿cuál ha sido la aguja que estudió esta? ¿Cómo? ¿Has jugado esta cuartilla? ¿Has jugado cualquier número que...? No, la he igualado a 0, la he igualado a 0. La he igualado a 0, la he igualado a 0. Pero, con un número de aquí, por menos 1, aquí es 0. Y ahora, con este primo de menos 1, sería. ¿Pero por qué la he igualado a 0? Si, piña. Pasa que cuando el crecimiento tiene que ciencia. Igual la he derivado a 0. Pero, teniendo el 2, ¿no pueden sustituir directamente? No, es que la he complementado dos trozos. Cuando hay quien menor que doy, cuando hay quien mayor que doy. Entonces, estoy estudiando el 2 para acá. Es que prima de 0. Yo, ajo, ajo. Si, haga todos los comentarios que... Si, si, son felices. Maña no se si me entrega, así que me pondré a hacer eso por la tarde. Bueno, yo estoy aquí para bañar. Bueno, el domingo no. El domingo por la tarde. Porque el domingo tengo que hacer eso. O el domingo, master club. Perrotón. Si quieres sufrir un poco, claro. Si quieres sufrir un poco, claro. Si quieres sufrir un poco, claro. Te va a quedar... Así que eso es normal. Te lo sufrir. Y ahora, mírame. Esta no puedes esperar en la vida, ¿vale? Ya, porque no. Esto te pertene a ti, así que quédate que me entiendes. Vamos a dormir. ¿Qué? Gracias.